Con la expo colectiva Matrices, inicia un variado programa que tendrá lugar en varios puntos de la ciudad. Hay un programa muy bien concebido y va a ser de verdad una fiesta hasta el día 21 del grabado en Cienfuegos, donde van a participar incluso artistas de otras provincias. Van a suceder hechos muy importantes como es esta exposición, exposición de tres artistas mexicanos que vienen con tres excelentes exposiciones de grabado en distintos centros culturales de nosotros, el Centro Cultural Leblanc, el Centro Benin Moré, el Museo Provincial, la Galería de Arte del Municipio y la Galería de Santa Isabel. Y bueno, está la premiación del concurso Berkijayón, el cuarto concurso nacional de biografía Berkijayón, que va a ser el Día de la Cultura Cubana en la Galería Municipal, o sea en pleno corazón del Boulevard a las tres de la tarde. A pesar de las carencias materiales a las que se enfrentan los artistas, numerosas son las obras que se presentan en el evento que recuerda a la destacada artista Berkijayón. Dentro de un esfuerzo gigantesco, porque hay muchas dificultades todavía, está como un poco detenido los procesos creativos, y esto va a ser como una fiesta del grabado en Cienfuegos en Cuba, porque un evento que nació en Cienfuegos en homenaje a esa persona, a Berkijayón Manso, nuestra querida Berkijayón, que hizo mucho por esta técnica, la colografía, hizo mucho por la enseñanza de esta técnica, las enseñanzas artísticas. Es la colografía una técnica que gana espacios en el país y en Cienfuegos tiene gran cantidad de adeptos que durante tres días intercambiarán experiencias. Alien Armas Enríquez, Notizur.